El costo de la intervención asciende a 40.000 dólares. Conmovidos ante esta historia, Luis Suárez y Sofía Balbi enviaron a la familia el pasado viernes el dinero que necesitaban. Felices con la noticia, la pareja se prepara para viajar a Brasil en los próximos días. El sábado ya tendría que estar internada en el hospital Albert Einstein, allá en San Pablo. Y dependiendo de la aerolínea y eso, estaría viajando o el jueves de madrugada o el viernes a primera hora para poder instalarnos bien. Y el lunes sería la intervención. La familia dijo a Subrayado que fueron tocados por la mano de Suárez, así como por cientos de uruguayos que colaboraron con la causa. La relación con la familia del futbolista ha sido a través de su esposa Sofía, quien mantiene contacto permanente con la mamá de Delfina. Me ha manifestado mucha tranquilidad. Más allá del depósito, como lo dije ayer, es una persona muy agradable y te hace sentir como que estuvieras hablando con una madre que se solidariza ante esta situación que es tan desesperante tener que salir hace una semana atrás a conseguir más de un millón de pesos para poder mejorar la calidad de vida de mi hija, ya que todas las puertas del Estado que había golpeado no me habían sido abiertas. Y fue gracias al pueblo, gracias a Luis y gracias a que nosotros nos bajamos los brazos y que seguimos insistiendo y persistiendo en esto de que lo íbamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.